A la vuelta, vuelta y vuelta Siempre ando en avionetas Aterrizo en una pista Tal vez haya en la sierra Mis amigos y enemigos A mí todos me respetan Como supo mi suegro Quinientos balazos Armas automáticas Pecheras portaban ¡Ánimo viejo! Al otro lado del puente De la piedra de Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzingán Siempre hay con un perro negro Que era su noble guardián Quería vivir con la Lope La novia dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!